¿Es Puerto Montt una ciudad amigable para personas con capacidades diferentes? Es una pregunta que muchos se hacen. Un corto recorrido por las calles y nos dimos cuenta que al menos las personas respetan los estacionamientos destinados para vehículos con su respectiva señalización. Pero diferente es el panorama para quienes deben recorrer las calles y veredas con muletas o en silla de ruedas. Ellos aseguran que andar por Puerto Montt es una verdadera odisea, sobre todo en cruces e intersecciones de calzada hecha incluso para silla de ruedas, pero que las mismas personas indican que el espacio no es el adecuado. Las veredas malas, las veredas malas, los cruces, las subidas a la vereda, que no sé por qué le hicieron ese espacio ahí tan pequeño, las ruedas quedan encajadas ahí, no puede subir. Tiene que ser derecho de la calle, hacia arriba nomás, no tiene que... Por ejemplo, a mí eso me dificulta mucho andar sola en la calle. Lo que yo me he dado cuenta, por ejemplo, en la ciudad de Puerto Montt, que hay pocas vías y acceso para gente con discapacidad, especialmente en las veredas. En las veredas a veces hay problemas, porque a uno le incomoda para subir, en los edificios hay algunos que no hay ascensor, y eso complica. Un problema de larga data, pero que sufren a diario los casi 160.000 discapacitados en la región, que corresponden a casi el 15% del total de la población de Los Lagos. Para el director regional del Servicio Nacional de la Discapacidad, Marcelo Campos, efectivamente hay barreras que impiden el normal desplazamiento de estas personas, pero la solución, según él, pasa por un mayor compromiso de inclusión de la ciudadanía, que hasta ahora ve de manera lejana lo que sucede con situaciones de discapacidad. Hoy día cuando hablamos de accesibilidad también debiéramos hablar de accesibilidad universal, para todos. Cuando tú pavimentas una calle y la dejas buena, sirve para todos. No creemos en mundos paralelos, no es necesario construir una vereda para personas en situación de discapacidad y una vereda para quienes no tienen discapacidad. Falta harto, falta harto. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando hoy día con el municipio, por ejemplo, hoy día la Municipalidad de Puerto Montt, hace muy poco, pintó los estacionamientos reservados para personas en situación de discapacidad de color azul, como indica la ley. Esas son acciones concretas, ¿sí? Hoy día ya el municipio tiene una mirada que cada vez que va a construir una obra debiera haber un enfoque en materia de discapacidad. Es el panorama que sufren cada día cientos de personas en la capital regional y que al parecer poco a poco logra revertirse para que transitar por las veredas de la ciudad no sea una verdadera odisea, como señalan las personas en situación de discapacidad de Puerto Montt. Gracias. Gracias.